La Tierra del Fuego La Tierra del Fuego Patagonia no era una tierra de gigantes, pero sí es un gigante ella misma. Montañas inmensas, glaciares de gran tamaño y distancias interminables que hacen que entre dos de sus ciudades como Ushuaia y San Carlos de Bariloche, haya la misma distancia que existe entre Londres y Varsovia. Apenas poblada, apenas transitada con su población indígena diezmada en el último siglo. Así, si hubiese que elegir un verdadero habitante de la Patagonia, este sería el viento que roza constantemente las llanuras sin límites y entre los canales de Tierra del Fuego. Como en una fotografía movida, todos los árboles de la Patagonia están inclinados como ancianos reumáticos y las laderas de las montañas aparecen peladas. Se puede decir que Patagonia es un país de solitarios. Los antropólogos nos dicen que esta fue la última parte del planeta a la que llegó el ser humano desde su salida de África, y los historiadores, que fue una de las últimas en ser colonizadas por los europeos. En realidad lo intentaron, pero esos intentos se cuentan por fracaso. Los españoles la encontraron inaccesible tras 300 años y 35 guerras infructuosas contra los valientes mapuches, y de su único intento de poblarla tan solo ha quedado el significativo topónimo de Puerto del Hambre. Para los navegantes ha sido la costa más peligrosa de todas, hasta no hace mucho, y en sus canales se perdieron piratas, exploradores y locos. Por todo esto y por el viento, quizás Patagonia ha conservado esa mezcla de tragedia y fantasía caballeresca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.